Hola, mi nombre es Ángel, soy presidente de DCFM y hoy te platicaré de Lobos Negros. Lobos Negros es una iniciativa que se ha creado con el fin de buscar los mejores talentos y perfiles dentro de un equipo. Este equipo compite en todas las categorías de FIRST, partiendo del FIRST LEGO League, FIRST Egg Challenge y FIRST Robotics Competition. ¿Qué es lo que estamos buscando dentro de esto? Buscar mentes brillantes y peculiares de todos los perfiles posibles que se puedan integrar. Nuestro equipo de FIRST LEGO League es el único equipo que tiene un perfil abierto. Si tú quieres empezar en el mundo de la robótica, puedes entrar directamente a nuestro equipo y ahí aprenderás todo lo que necesitas dentro del movimiento maker. Desde la parte de mecánica, programación, electrónica, modelo de diseño en 3D, que te irá sirviendo muchísimo más para poder entender todas las futuras categorías. Para el equipo de FIRST Tech Challenge, que es uno de nuestros mejores equipos y es un equipo selectivo, aquí lo que nosotros hacemos es filtrar los mejores perfiles que tenemos dentro de todos los equipos de FIRST LEGO League en todas las escuelas alegradas nuestras. Esto quiere decir que tenemos cerca de 300 niños de los cuales nosotros filtramos a los 20 mejores para integrarse a nuestro equipo novato del 24-976 Black Wolves. Una vez que estás en Black Wolves, aprenderás todas las bases que necesitas del FIRST Tech Challenge y a utilizar los robots cada vez más grandes y complejos, así como programación cada vez más compleja. Y después de eso, podrás entrar al equipo selectivo veterano, Lobos Negros 21704. Actualmente, el Control Award aquí en México, el primer lugar en el torneo regional de Ciudad de México y uno de los mejores equipos compitiendo a nivel nacional, e igualmente uno de los equipos participantes y campeones dentro del Pog Days de Corpus Christi en Texas. Un evento que reúne a los mejores equipos de Estados Unidos con el fin de que se foguen entre ellos. Esto quiere decir que ha sido la primera vez en la historia de los Estados Unidos en que en Bog Days participa un equipo extranjero, siendo orgullosamente el equipo 21704 el que nos representó en dicho evento. Y finalmente, los mejores perfiles que nosotros tengamos de FIRST Tech Challenge, sin importar si sean los veteranos de 21704 o el 24-976, se integrarán dentro de nuestro equipo de FIRST Robotics Competition, en donde tenemos la vista muy clara en convertir uno de los mejores equipos de México en uno de los mejores equipos de robótica a nivel internacional. Esto y todos los equipos, siguiendo con todo el apoyo que tenemos por parte del ITAM. Un aliado fundamental para el uso de los laboratorios, que los chicos a temprana edad puedan utilizar, por ejemplo, un router, un torno, un conveyor, y puedan de esa manera entender muchísimo mejor un laboratorio de ingeniería, utilizarlo, pero sobre todo orientado en que ellos puedan crear sus piezas desde FIRST Tech Challenge, para que cuando lleguen a FIRST Robotics Competition y el equipo de esa categoría, puedan competir y hacerlo. ¿Qué es muy importante y cómo se seleccionan los lobos negros? Tenemos nosotros cuatro valores dentro de lobos negros, los cuales tratamos de mantener con todos y son valores que no están a cuestión. Uno es formar el liderazgo dentro de los chicos, dos es la parte de disciplina, tres, la parte de confianza, y por último, la parte de trabajo en equipo. Con estos cuatro valores que no surgieron de nosotros, surgieron de la NASA en la misión Apolo, hemos logrado nosotros tener un equipo bastante estable, bastante integrado, y un equipo que no solamente es reconocido como equipo en México, sino también es reconocido internacionalmente a través del Spirit Award, que entrega FIRST in Texas, como los mejores equipos y más dinámicos, no solamente por el trabajo en ellos mismos, sino por el trabajo que ellos pueden realizar con otros equipos, sin importar de dónde vengan. Me dará mucho gusto tenerte en Lobos Negros y bienvenido.